Es una dificultad, no? El popular, mucha garra Y agarra tu hacha Y agarra tu hacha Le tiraba el hachazo, Diego, y ya esta No va a haber guardia No tomemos ninguna oportunidad con ese copo Debe haber otro camino a pasarlo Ahí esta Eres al cobarde No es ni un cobarde Tenemos que encontrar otro camino Ese copo nos va a disparar Viste, no, hay que ir a agarrarle Perdón, y anda agarrarle? No, no, puedo subir solo No? Si El es al cagón y me mandas a mi Que hicieron hermanes? Se corto hace rato, cuando se corto boludo? No hicimos nada Se corto por un momento el stream En serio? Que raro, ahora esta todo bien Esta todo bien, hola, hola Capaz tu internet fallo Tal vez, no me sorprendería Vamos a dejar igual Ahí activo esto Pero ahora ya esta funcionando bien, verdad? A ver subí Hace 4 minutos Ahí esta, no ni no ni no ni Stop right there! Down on your knees! Officer down, quadrant C Suspect apprehended, requesting backup Moving in to secure him When you want Get over here now! Ah, estoy ahí, hay tiempo para salvarte End of the roads, scumbag Va a perder ya Take it easy now You don't seem like a guy who shoot a unarmed man in the back What a**hole! Che! Hacena un mejor trabajo Get after them! Get them! Get after them! Run, run, run! Shit! Jajaja Ahora me suena a creer endorma Steve! Me estupio el perro Corre! He's coming! Ahhhh! Jajaja Jajaja Corre! Jajaja Corre! No, 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 I'm stopping Eso es por supuesto Recuerda a mi niño cuando tuve correr tan grande perro como chiquito Jajaja Los perros corremos rápido Jajaja Yo odio a darse Yo odio a darse ¿Qué es lo que no tenes miedo? ¡Agarro! ¡Tapeado! Me destruyó el brazo el Robert... Es el Orman Él es el Orman, acabamos de tener que agarrarnos ¡Agarle! 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 Me rompí 7 costillas por ahí ¡Qué bueno está! ¡Está demasiado bien hecho el juego! ¿Por qué es lo que hizo la gran Kiko? ¡Ay, la patadita! ¡Chore! ¡Tontos! ¡Qué bien hecho está el juego! Tipo... ¿Cómo decir? No es difícil la ejecución, ¿verdad? Pero... Todas las secuencias... ¡Sí! ¡Hey! ¡Hey! Tranquilo, Kashi Brooks! ¿Qué tal, Mr. Brooks? ¡Hola! ¿Lo entiendes? ¡Ahí está jugando! ¿No? ¡No! 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 ¡Un riesgo! ¡Está muy peligros! ¡No! 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 ¡Arvey! No va a suceder Ah, espera... Ya sabes que queremos matar a nosotros Ah, así es Ahora vamos a dejarlo en mi corazón ¿Qué le pareció el trailer de Venom? ¡No de acuerdo! ¡Y señor, tengo miedo a las alturas! ¡Tengo miedo de los perros! ¡Tengo miedo de...! Y bueno, no soy un asesino como vos, pero bueno... ¡Jajaja! 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 ¡Estoy hungry! ¡Yo también! ¡Ahora me perdí esa comida que trajimos en el joint! No diría que me perdí, pero definitivamente lo comí ¡Sí! De todas formas, vamos a seguir. Deberíamos encontrar algo en el camino. ¡Apurao! Tienen que correr ahora. ¡Claro! ¿Qué puta mujer está caminando acá? ¡Dos hombres en el bosque caminando de la mano! ¿Eso es lo que crees vos? ¡Yo no dije de la mano! ¡Eso ya metiste vos nomás! 5 de 5... 5.5 de 10. Yo creo que 5.5 es mucho, ¿no? ¿Por qué 5.5? Yo realmente estoy de acuerdo con antes. Yo le haría menos. Para mí me parece una revenda caca de ese trailer. O sea... O sea, mentira. El trailer ya da. La película es lo que parece ser mala. Sí. El CGI realmente me parece horrible. El traje de Venom, en serio... Así tipo yo... O sea, yo en serio esperaba. Y al final cuando mostraron me quedé así... ¿Qué? ¿Qué es esto? Así... Aunque entiendo que supuestamente Venom te tiene que dar medio asco. Tiene que ser medio raro y orgánico. Sí, pero esto no era raro. O sea, era raro porque era feo, ¿no? Porque... O sea, porque estaba mal hecho. No por... Porque es Venom. O sea, yo me imaginé. Si esto sale mal... ¿Qué vamos a esperar de Carnage, por ejemplo? Y... Supuestamente Carnage va a estar en la película. Leo. Yo creo que ese es el final. Hay un campo ahí. Carnage. No. No. El final es lo que vivimos ya ahí. Y él parece limpio. Sí. Probablemente estás bien. ¿Por qué es lo que no te quitas o de esa remera? ¿Cómo saber que sos un preso? Me gustan las... Las camisas. ¿Te gusta tener números? Una chica podría pensar que es mi número de teléfono. ¡Claro! No lo sabes. Nunca exacto. ¿Ves que le vas a conocer en el bosque? Tal vez primo. Cada uno tendremos que sacar ... Mi padre, de hecho. Un pescado. ¿Ehhhh? Ay mira. Litérl. ¿Qué te gustan間os dentro del Bar mouths? O sea. ¿Qué te iba a decir? Comparado en el evento anterior, yo creo que el último. El otro mejor. El actor de ese. Es... Obviamente es el top. Claro. Pero el CGI de otro$3 es mucho mejor. ¿Cuál es el otro? Y el Spider-Man, el original. Ya, ya, sí. Me parece que esos son mucho mejor. No, 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 no. No van a matar los pescados. Pero aún no. ¿Para qué? Bueno, eso es Charwin. Vele, me mando otra hacia allá. Si salpicaron, no van a venir otra vez. Verá que salen hacia allá. Ahí va. Ahí está, ahí se fue. Vamos nomás a encontrar uno ahí en el medio. Yo estoy llevándola acá, boludo. ¿Cómo lo crees que tienes que llegar? Ahí uno. Se fue entre las piedras así por abajo. Sí. No clipe. ¿Será que hay que prender primero el fuego? Sí, sí. Voy a necesitar algo más de edad para el fuego. Voy a necesitar algo más de edad para el fuego. Voy a necesitar algo más de edad para el fuego. Voy a necesitar algo más de edad para el fuego. Debería poder hacer una caja con esta cinta. Ahí está, la caja. Ahí está. Y así es como capturamos el fuego. Los héroes estamos como estúpidos tirando al agua. Y por eso me vine a buscar yo. Ahí está. Lamentablemente. Ah, vos tenés que hacer el splash. Es a uno. Tienes que poner put down. Y vos haces el splash. Y cuando vienes a ser mi TA! Klav! Dale Todo es en equipo Todo es en equipo, si Ahí va Ahí esta, le agarre uno Ahora, me voy a poner esto hacia ya no se donde Fue al agua No se Y yo voy a seguirle Vamos a ver, para mi fueron dos intentos Vamos a ver esa cuantos Vamos a ver esa cuantos Puta, como va fue esta hora Ahí hay que apretar ahí Ahí esta pe, put down Vamos a ver Dale que ya le estoy guiando hacia vos Papá, el esa es Un clavador profesional Y como sabes Yiii Loca Loca madera Yo quiero decir, de a poco se esta degenerando Si, he hecho pelota ya Al principio cuando íbamos a hacer Yawraiki dijimos bueno Vamos a portarnos bien, vamos a pretender ser gente decente Y todo eso No, así Fibipay lo hace No, pero apenas lo hicieron así, tipo Apenas pusieron un control en nuestra mano y así como Que nuestra verdadera personalidad empezó a salir Nuestro mal interior Si Dale Esto debe ser suficiente A ver Cada uno a su lado Si Si Es tan bueno esto Es muy bueno en serio Pero es No, pero es que Hace que sea Inmersivo Si Hace que sea inmersivo Y tipo la Y la personalidad al juego Yo no me senté ahí Ya se, me encuentro Que mal No sé Capaz le tenias miedo a darle la espalda al agua Si Y Mi perro me duele Igualito que voy ¿Qué es tu? Está comiendo una mierda ¿A quién le gusta comer esto? Si A mi me duele el pie Y a vos te murió un perro y está bien Si, obvio Por favor Yo creo que sabes por qué ponen la secuencia En el trailer a él le mueran No, pero para mi que eso depende de quien es el segundo No más Bueno, no somos todos Yo también soy inmersivo, ¿sabes? Sí Claro que eres ¿Qué es la familia? ¿Tienes alguna? Sí Una esposa Espero ¿Tienes? Me también Y un niño Alex Me encantó Me encantó, hombre Sí, escucho Si A ese pedazo de mierda Harvey va a tener lo que merece Dejame decirlo Entonces Vamos a ir a la sección En el pueblo En el pueblo Pensé En el pueblo Yo tengo que saber lo que es con Harvey ¿De acuerdo? Bien Unos Los Un día mi hermano trae un nuevo cliente, Harvey Déjame mirar, el dinero de dinero Sí, el dinero era fácil, pero Harvey continuó a entrar con más y más de dinero Y no podía hacerlo, era demasiado riesgo Así que le dije que quería salir Él mató mi hermano como una señal Después de eso, perdí Yo no lo he visto Yo planeé matarlo Pero el hijo de una mierda lo puso todo en mí Yo no soy un asesino Yo fui convocado por el muro de mi propio hermano Wow, eso es malo, hombre Beso, beso, ¿no? Oops, no es malo Leí mal, las indicaciones es ahí ¿Qué es tu historia con Harvey? Sí, es cierto, a vos siempre lo estás en el mundo Y ahora vamos a... Espera, ¿sabes eso? Oh, mierda Oh, mierda ¿Sabes qué? Justo nos dijo algo Él Para mí que Leo tiene algo con Harvey Y yo creo que a Harvey le caga tanto, Leo ¿Verdad? Dice Hay un secreto escondido En la montaña Y estamos en la montaña Un secreto, no sé, ¿verdad? Todo tiene sentido ¿Verdad? 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 No tengo ni siquiera No tengo ni siquiera Es el primero que trabaja en el banco Que conmigo sin una arma en la mano Hahahaha Se ha avanzado Leó ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a ver ¿Cuál? ¿Este edificio es el menor? ¡Era el nuestro! No, soy imbécil. ¿Cuál casa? Y viene así. ¡No me he hundado! Esa es la casa que decía realmente. Si, vos ves esa casa, no me buguele, le dice. Si, esa onda, los helicópteros no te vieron así, una fogata ahí, boludo. ¡Ajá! Espectacular. Una vieja. Una copeta. ¿Dónde estamos? No estamos niños rurales, ¿verdad? Los helicópteros vienen aquí. Ellos van a sentir la vieja de la vieja. La vieja de la vieja. ¡Hola, Betsy! Hey. ¿Para mí no me gusta las viejas? ¿Estás louco? Es una vieja vieja. No podemos hacer eso. No quiero decirlo así, hermano. No quiero decirlo así, hermano. Necesitamos cambiar el vestido. No podemos caminar así. No me gusta eso. Es mejor que ellos fuera de la casa. ¿Qué tienes en cuenta? ¿Ves ese baño ahí? Sí. Nos liberamos los huesos. ¿La liberamos los huesos? ¿Cómo va a ayudar? Confíjame. Estarán obligados a ir y volver. No lo sé, hermano. Yo confío en lo tuyo. Claro. Lo que sea, hermano. Vamos a probarlo. Ok. ¡Vamos! ¿Por qué te dan pena a los viejitos? Sí, boludo. O sea, no quiero que me mate un viejo y que salga la noticia. Hizo un super robo y me mató un viejo. Eso. No es que no le quiero pegar al viejo. No quiero que me mate un viejo. Sí, boludo. Vamos a ver con la noticia. Como ese trató de violarle y al final fue violado 157 veces por una pareja de viejitos. ¿Has escuchado eso? Sí, lo hago. ¿Dónde está la vaca? ¿Dónde está la vaca, verdad? No, la vaca es la vaca. No, no. ¿Dónde está la vaca? No, la vaca es la vaca. 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 Sí, pero... ¿Cómo llegamos ahí? ¡Ah! Sorry about this. I can't help but thinking about a big juicy chicken. ¿Qué? Mientras que vos le estás ahí acariciando a la vaca. Mientras que vos estás intentando sacar leche, yo estoy trabajando. Allá creo que está la boca, ¿verdad? ¿O no? Sí, acá está la boca. No sé para dónde ibas a entrar vos, ¿verdad? Sí. En la abierta. Puedo encontrar algún modo de hacerlo. Así mismo, es tipo Pokémon. Es una murillita que te llega hasta la rodilla y no podes cruzar. Ya, es demasiado ya. Move that ass. Ok, ahora solo tenemos que dejar los huesos. ¿Quién dejó el hueso? Hey Leo, esto podría hacer suficiente ruido para asombrar a los huesos. Hay que abrir la puerta primero. Hay que abrir la puerta primero. Hay que abrir la puerta a ellos. Hay que abrir la puerta a ellos. Hay que abrir la puerta a ellos. Por supuesto, libertad para todo, ¿verdad? No puedo hablar con eso. ¿Es la puerta o la otra? ¿Cómo es lo que chocaste tanto vos con las cosas? Porque el caballo estaba saliendo. Qué desastre eres. Tiempo de asombrar a los huesos. No, no va a funcionar. ¿Verdad cómo ir de arriba juntos? No sé si necesitamos... No, apriétanos. Vamos, vamos a bajar esta cosa. ¡Esto no puede coger todo solo! No, vamos a empujar. Ah, vamos a empujar. ¿Qué es lo que es coger? Vamos a coger el fuego. Vamos a coger el cemento. Sí, claro que le van a alcanzar, su mancero más al Ferrari para irse por el campo otra vez y ya está. Sí, te dije. Sí, solo esperamos que estos huesos continúen, ellos lo van. Nunca he sido un hueso, hombre. Vamos a ver lo que es. Milita. Es mejor que lo esperaba. Es una guerra, hombre. Ropa, focus, ropa. Esto debe ser uno de los nuevos modelos. ¿Viste? Focus, ropa, y quieres cocer así. Yo a menos me fui a comer como un macho o así. Tal vez me puedo hacer un vestidito. Están lentos ahora. Ah, mierda. Mi esposa siempre dice que no me veo bien en ropa. Vamos a proveerlo. Vamos a proveerlo. Ha, ha, ha. Me veo como un hillbilly. Elio, hay un hueso aquí. Vamos a cambiar. ¿Por qué no me puedo quedar con el hueso? No, espera, espera, espera. No, afuera, afuera. 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 Ahí está. Te voy a cambiar. Yo creo que me iba a cambiar ropa contigo. Yo creo que me iba a cambiar ropa contigo. Yo siempre he encontrado esta cara de un hueso. Claro, metaselos del clóset. Me metí al clóset y mirad como salgo del clóset. Mirad como salgo del clóset, Eletzer. Festa, Festa. Con una escopeta lo voy a salir de una Y el shotgun va a estar en el helio ¿Qué tipo de chupa? Te tienes que poner a este tipo de ropa militar Eh, espera, venimos a dormir en la cama Y luego van a decir como los osos, ¿verdad? Sí ¿Quién comió mi comida? ¿Quién dormió acá? Hola, ¿está este Steve? No Mis ojos están empezando a parecer puffy No Dale, vamos puffy Digo, no me van a tener que bajar el get-tute-chopa Llego hace rato Get-tute-chopa ¿Dónde está el crack? ¿Por el otro lado? ¿Aca abajo? ¿Aca abajo debería estar? O sea, acá están las ruedas Las ruedas Las ruedas Las ruedas Las ruedas Y luego tiene todo para sentarme a jugar y eso Sí, acá está ¿Viste? ¿Aca? ¿Aca? Dios mío, Dios mío, es un pedazo de burro No es tan malo ¿Qué significa que no es tan malo? ¿Qué? ¿Qué playón que su abuelo? Ah, sí, soy yo, no lo acabo de esa parte No, estoy seguro de que hay una rueda alrededor de aquí en algún lugar ¿Qué buen contraste? No lo sé, hombre No es como que tengamos una decisión Cerby está corriendo a la mano Vamos a arreglarlo y vamos a salir de aquí en ningún momento Bueno, bien Bueno, bien Los hijos, en serio están muertos ya en el campo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Alla? ¿Alla viste la rueda, verdad? No, yo vi throw a... Ah, ok Esto probablemente puede levantar la carro ¿Estás listo, Leo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí, levanta Parece que el auto está perdiendo la rueda ¡Eh, creo que necesitamos... no, espera, no! Sí, hay que poner la rueda antes Vamos a arriba ¿Dos ruedas? ¡Hey! Hay una rueda en el otro lado de la barra ¿Quién quiere un viajecito? ¿Vos querías que te empuje, la verdad? Y el chico con las dos manos fuertes en la cintura Sí, eso lo vos querías Maldito Divirtiéndote ahí yo Cállate Adelé, muévete O sea, tú no sabes ni camión, nada, jodate Esa no sirve ¡Pum! Se acercó el parabrisas ¡Pah! Rompe así todo el auto ¿Le subiste, LSB? No sé por qué me estoy quedando de ese lado Demasiado que te voy a agarrarte, mira de la espalda Espera a mí me voy a agarrarte, LSB, mira Espera, espera, espera Che, ¿qué tal si me traes? Espera a mí me voy a agarrarte, mira Ahí está, bájate, LSB Bájate Ahí está Tira, coger, te podría haber bajado de allá al otro lado y al pedo te traje, ¿te te cuenta? Sí Eh, la letra de la... We could use this to fasten a new tire ¡Ah! Ok, ahora vamos a agarrarte los studs Parece que la batería está fuera de agua Obviamente ¿Y con qué vamos a agarrar la batería, boludo? Ok, terminado Ahora necesitamos algo para levantar, para pegar, para eliminar el apoyo Vení, ayúdame a hacer este Sí, a hacer eso y ahora, espera A ver, X Ah, hay que empujar, ¿no? Sí ¿Está bien? Vamos Vale, empujá No, no, no Sabes cómo arrancar así, ¿verdad? Por favor, ¿quién tiene automático de Raiki y tiene mecánico? ¡Wow! 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 ¿Qué pasó? ¿Has dejado? 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 No es mi culpa, boludo Que el muñeco se va a arrestar Parece que subirse mientras empujada es muy complicado, ¿verdad? Sí No tiene combustible, no tiene batería, no tiene batería, ¡Nada no tiene boludo! El corazón no va a arrancar esto Voy a tirarme de esto mientras Elio, intenta comenzar el carro ahora Ah, no, pero no tiene nafta ¿Qué tal el Focus? ¿Qué tal el Focus? ¿Eh? No hay manera de que te golpeas eso No hay manera de que te golpeas eso Uno no va a tirarme Voy a ver si hay combustible acá Ponerte Si ponerte Va un rato Fallate ya, boludo Así no vaya así Gas can Gas canister ¡Qué fácil! Ahí está, a ella lechorea esto Ya era hora, boludo, con 7 tiros Con 7 tiros 5 tiros y 7, yo hice 1 tiro no más Y por qué tiros 5 con 1 Porque hacerte una ¿Ya está la nafta? Si Si, enserio los viejos están tirados en una zanja Si, a ella murió El caballo le piso y eso, boludo Si Ok Ok Elio, intenta comenzar el carro ahora Wow ¡Oh, mierda! ¡Esto significa un truco! La magia es la Fople Si, te dije así A veces, tienes que tener una fecha De ahí, a punto A punto A punto Un balazo, a ver, a ver, a ver Si ¿Sí? No, no lo sé Fue un tiempo hace Nosotros mientras está jugando ahí con la herradura ahora Ok ¡Suscríbete! Por favor ¡Absolutamente! ¡Suscríbete! ¿Están los viejos ahí? ¿Están los viejos ahí? Sí, estarán aquí cualquier momento Ok Voy a cuidar de ellos ¡No! ¡Suscríbete aquí! ¡Está bien! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! ¡Tú vas a pagar por esto! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! 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 ¡Eleser no sabe manejar! ¡Oh, mierda! ¿Sabes que es mejor? Porque yo tenía que disparar ¡Estás jodida de esa elección! Estás jodida de la ección Que vos no puedes hacer nada, así que ¡Trasad que! ¡No puedes jugar con las dos manos, no! ¡Eleser! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué es lo que la música hace en el tipo de clínica? ¡Dale! ¡Dale! ¡Más te vale! ¡Más te vale! ¿Qué pensabas? Me hiciste caer no voy a volver a buscarte ¡Horn, break, boom! ¡Le reventé para arriba! ¡Toma! ¡Vamos, LSR! ¿Cuántas balas tiene tu escopeta? No hay suficiente, Polo El es el que es lo que hace, por el amor de Dios ¡Me estoy escapando! Ahí está, va a morir esa policía ahora ¡Oh, shit! ¡This is gonna be tight! ¡Yaaa! ¡Yaaaa! ¡Etoco en movimiento! ¡No! ¡Comeón! ¡Comeón! ¡No! ¡No! ¡Vamos, Lloba a ver! ¡Noació! ¡No, no! ¡ky closed! ¡Tok! U ¡No, no! ¡Vamos a hacer todas las dos autos! ¡Ah! ¡Es un dejado que yo dispare! ¡Papá! ¡Seguro que sacaste tu registro de la marea, distraería! ¿Qué dice? ¡Seguro que sacaste tu registro de la marea! ¡Vamos a ver que sí! Lo peor es que en serio es mi registro de la marea. ¿Qué te haces, tío? ¡Muérate, tío! ¡Adentro! 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 ¡Woohohohohoho! ¡Holy shit! ¡Need for speed! ¡Need for speed! ¡Need for speed! ¡No! 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 ¡No disparen! ¡Es un barco muy lindo! ¡Yo no se la dará! No tengo ni idea, pero el más lejos, el mejor. Sí, supongo que estás correcto. ¿Por qué el lío remaba por adentro? Ah, ahí te puedo estar de un lado y el otro. ¡Hey Vincent! Creo que vi algo en el agua. Es probablemente un shark. ¿Qué te crees? No hay sharks en esta agua. ¿Cómo sabes? ¡Oh, eres un hombre inteligente! ¡No, no hay otro! ¡Girá, girá, girá! ¡Girá, girá, girá! ¡Girá, girá, girá, girá! Probablemente un pez. Probablemente un salón. ¿Sabes qué? Podría haber sido un crocodile. ¿Seriamente? No me gusta un crocodile. ¡Venga, girá! ¡Venga, girá! ¡Girá! 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 ¡No, es más rápido! ¡Girá! 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 ahhh estos son rapidos ya voy a la puta si aca en los lentos ya empezamos a cagarla creo que el secreto esta remartando bien ahi no que que haces jajajajajaja pacha es el otro lado es el aburro toma que pacha esta como se va rompiendo el lugar mira si ya vi que pacha esta eso en serio esta buenisimo enfocate que no se rompa todo imposible el agua te lleva no no perdimos perdimos ya 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 que bueno no no si no 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 hacia la izquierda hacia la izquierda hacia la izquierda no tirada No, 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 no No, no, no No, no Dale, dale Dale, dale Ahí, ahí no partí por la mitad No No A la Él es el pio de Dilexico Por qué Dilexico Estamos abajo del agua, boludo ¿Y después? Seguido Seguido, yo no puedo creer que esto pasa En este juego Restart checkpoint ¿Qué tal FireNekro? ¿Qué tal FireNekro? Desde el principio Me llamé a chocar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo? ¿Qué tal? Esa es la pregunta de la vida Es como si no le sacamos a la otra parte Es la verdad Es la verdad ¿Todo tiene la vida? ¿No? ¿No hay algún peor? ¡No hay peor! ¡No hay peor! ¡No hay peor! ¿Qué es eso? Parece que nuestro barco aparente está terminado Se va a hacer ¡No! Cambio, cambio, cambio Andá a la derecha No! ¿Por qué hiciste? No me voy a ganar Porque era justo y necesario cuando no chocó esta piedra Chat por The Rock No sé por qué hiciste otra vez ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡¿Qué necesitas dos?! ¡Hungle! ¡Hungle, hungle, hungle, hungle! ¡Hungle, hungle, hungle! ¡Este haciendo algo como mi diómetro! ¡Ah! ¡Estamos enfrente de la piedra! No, ya perdimos mal En reversa nos estamos yendo, así viste Y negamos menos otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no te voy a tocar obligatorios de water level? ¡Boludo! ¿Te das cuenta que en serio se me pudimos mejor en reversa que este? ¿Qué? Ya, ya te rendiste antes de entiendes ¡Derecha, derecha! ¡Gira, gira, gira! ¡No vamos a poder girar! ¡No, no llegamos! ¡No vamos a regresar! ¡Qué desastre! Eeeeaaa! Eeeeeaaa! Qué triste que en reversa nos haya mejor Si ¡Vamos! ¡Vamos! No, imposible Es demasiado fuerte, pero la corriente golpea Hey, cuidado, unas aguas raras en frente No mierda, Sherlock ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¿Varían ser rápido si solo saliera y saliera? Sí, claro, intentamos eso Solo quedo en el barco Creo que estamos haciendo lo mejor El resto es solo una rara No sé por qué va a seguir ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Neeeee! ¡Oh! ¡Pensila! ¡Aaah! 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 ¡Puedo poder de Vegetta! ¡De Vegetta! ¡Boludo! ¡Imposible, eh, boludo! A menos ahora tenemos la volabilidad Sí ¡No! ¡No! ¡No puede ser que! ¡En el principio ha ligado, boludo! ¡Te juro que anda mala, boludo! Sí, boludo, a mí me parece que anda mala, boludo Sí, boludo Yo no sé si no le cachamos como funciona ¿Cuál es la onda? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Ves eso? ¡Aaah! 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 ¡Infosiles! ¡Levanta el freno de mano! ¡Aaah! ¡Paddle! ¡Paddle! ¡Aaah! No sé que crees que hagas, boludo ¡Es imposible, boludo! ¡Qué remes! En serio, si mejor nos bajamos y empujamos ¡Bajate, boludo empujando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Que lo de que fue! ¿En serio? ¿C sua mãe llevó el mago el examin? ¡Vincent! ¡Vincent! ¡I'm coming! ¡I'm coming! ¡Vincent! ¡I'm coming! ¡I'm coming! Dracore, ¿por qué le soltaste? Nunca me caíste Dracore Y se suelta ahora No, esa te va a salvarte viejo No ¿Estás bien? Estoy bien Vamos a salir de aquí Ahora tenemos que remar un helicóptero Hay que darle a la vuelta a la helicóptero Helicóptero a pedal Pro Simulator Pod Drift ¿Qué es eso? Sí ¿Sabes lo que yo no sé? ¿En qué época es esto? Tuve que parecerlo en los 50 o menos, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora? Mira ¿Sabes lo que estás pensando? Pero ir después de Harvey no será fácil ¿Sabes? Pero voy después de él, con o sin ti ¿Quieres que terminó? ¿Cómo te mató? No 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 ¿Qué es tu historia con Harvey? Antes de haber salido, yo y Harvey hicimos un gran resultado. ¿Bang, Chava? No. ¿Has escuchado de la Black Orlov? ¿Estás en serio? La diamón. ¿Cómo te haces eso? Mucho plana y un poco de suerte. ¿Y qué pasó? Todo estaba pasando en nuestro camino. Nosotros incluso tuvimos un cliente, pero ese maldito maldito tenía otro plan. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Cristines? No, ese fue otra vez el stream. ¿Qué pasó? Es todo ahí. ¡Counted! Es parece que está bien. Claro que es. ¿Puedes confiar siempre en mí? No, no confío en nadie, mi amigo. Aquí vamos. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Seguir que pensaba. Está. Un placer hacer negocios con ustedes. Sí, amigos. Debes. ¡Dame el cúster! ¿Qué diablos estás haciendo? Dame el cúster, Leo. Le doy... ¡ahora! Es que nada especial. Solo comienzo. Dame el cúster. ¿Por qué las caminas sin crable ojo? Le apretaba su zapallo Ah por eso de la pierna de ese hombre ¿Cuáles son una droga? ¡Hijo de puta! So do you know where Harvey is right now? I know one of his guys, Ray. He'll know for sure. So... What are we waiting for? Let's go after him. You really want to take Harvey down, huh? No. Like I said, with or without you, I'm going after him. I'm going after him. I'm going after him. I'm going after him. Where are you? I'm not going after him. I'm going after him. I'm going after him. Actually, yes. If we didn't do it, yes. I'm going after him. Alright. Where can we find this Ray guy? Don't worry, he's going to be easy to find. But I need to make sure my family is safe first. Of course. Of course. Let's go. Ah, que llamanico. Si sigo caminando en el bosque, te juro que me enojo. Ah, bueno. Que lindo el short del nene. No te vayas a ver, Alex. No te vayas a ver, Alex. No te vayas a ver. ¡Mam! ¿Qué es eso, honey? Short verde y Champion rojo. ¿Qué está? Y la remera es así a rayas. Ah, mierda Alex Alex Leo ¿Puedo preguntarte algo personal? Sí, por supuesto Por el uniforme de la policía ¿Cómo y tu esposa se logran estar juntos en esta línea de trabajo? Siempre hemos estado juntos ¿Sabes? Ella me conoce mejor que yo mismo Yo era... ...12 Cuando conocimos en la orfana ¿La orfana? Puedes decir que mis padres no hicieron su trabajo Me desculpe de escucharte No te preocupes 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 Además, yo era muy feliz para tener a Linda Ella era una locura ¿Sabes? Nosotros nos llevamos juntos Steal el agua Cigarates Y mierda Siempre nos ha sido contra el mundo Siempre es No importa lo que Eso es como yo Eso es como yo Suena genial Ahí terminó el segundo episodio O sea, el segundo capítulo Parece que sí Y este seguía el tercero No me imagino Peter Sunrise Trailer Park ¿Vos sabés que esto sí existe en Estados Unidos? ¿Qué? ¿Qué cosa? Trailer Park Así que... Vale, mantén un atención a mi familia Es una mujer y un chico de este tamaño ¿No sabes dónde vivían? Tienen que moverme mientras estaba dentro Lo veo Vamos a ver Vamos a ver un rato Estoy seguro que los encontrarán Bueno, gente Acá vamos a volver a un lugar para terminar por hoy Sí No sé Esto se grabó automático, ¿verdad? Sí Ahí está grabando Ahí está grabando Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está, ¿verdad? Nunca en realidad se meto en un lugar Bueno Ya estamos Bueno, bueno, bueno Este es el final de por hoy de Yaborai Giktudo 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 Sí, verdad El final de A Way Out Episodio 2 ¿Verdad? Eh... Muy rato, ¿verdad? Eh... El martes que viene, obviamente, vamos a continuar con Con... Con esto Sí Con... El Episodio 3 Vamos a hacer solamente esto hasta que terminemos, obviamente, A Way Out Y después sigue... Yaborai Gikt como siempre estuvo antes Sí Y... A menos que ustedes prefieran esto, ¿verdad? Si que ustedes prefieren que juguemos cosas, díganos y podemos continuar a seguir Y en todo caso los videos, veamos para hacer otro momento Por ejemplo, se viene el review de Infinity War Claro Próximamente también se viene el review de AK Racing Sí Y le debemos todavía el review de Player One cuando salga acá Antus se disponga a ver esa película Cuando salga... Para bajar en Blu-ray o algo de estilo, pues no pienso pagar nunca para decir ¡Bajá nomás ya! No, no, voy a ver en HD tampoco Pero bueno, gente Gracias como siempre por seguirnos, ¿verdad? A mi mamá y mi papá Que nos están viendo Sí Gracias en serio por venir, ¿verdad? Muchísimas gracias Nos vemos Chau, chau 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 Chau